Esto pues no es solo un juego, aquí estamos desarrollando otros canales, otras maneras de relacionarnos y de comunicarnos con los clientes para de verdad tener un mayor impacto social. Mission Colony es un juego de estrategia, pero es estrategia manejada por tiempos como todos los juegos que uno tiene ahora en el celular, que esperan que uno les dedique aproximadamente entre 10 segundos y un minuto. El banco es una nota, pude crecer rápido, pude desarrollar rápido mi universo, entonces eso hicimos, que conseguimos integrar dentro de un diseño que realmente es un juego, un banco y el banco funciona bien como elemento del juego. Nosotros teníamos un reto en la organización, es que queríamos vincular más a los jóvenes al modelo bancario, a la educación financiera y no teníamos la conexión adecuada para conectarnos con ellos, no sabíamos los medios, las herramientas. A partir de ese problema empezamos a buscar posibles soluciones y llegamos a una que era un juego y desarrollar una app y empezamos a elaborar la idea de cómo un juego diseñado por jóvenes pudiera tener una mejor conexión con los jóvenes y finalmente desarrollar una educación financiera interesante, de manera diferente y que ayudara a que las personas tuvieran un mejor control de sus finanzas. Trabajamos en juegos con sentido, quiere decir que son los juegos que uno hace que no solo son para entretener, sino que llevan unos objetivos adicionales, que son enseñarte algo, promover el cambio social o hacerte pensar en algunas cosas de una manera diferente. Nosotros empezamos a hacer todo el proceso de diseño del juego y muy de la mano con un bebé y como en Colombia llegamos a consolidar una idea en la que llevamos aproximadamente un año diseñando, un año desarrollando y ya tenemos como la primera versión en la tienda. Fue una experiencia muy enriquecedora porque tuve la oportunidad de trabajar en un equipo muy grande en el que no solamente había programadores ni diseñadores gráficos, sino que también había comunicadores, sociólogos, psicólogos que trabajamos alrededor de que esa idea saliera adelante. El factor diferenciador de Polony es que quizás es el único juego que yo conozco que tiene un banco y que además el banco es como tu patrocinador para tu crecimiento dentro del juego. Es un juego digital diseñado por jóvenes para jóvenes.